Bueno pues que tal amigos, soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo video Ya, ya estoy entrando por fin, pues aquí el evento acaba de comenzar hace unos minutos 15 minutos creo, acaba de comenzar, oh hace 16 minutos Ya ha dado comienzo pues esta hermosa isla donde nos vamos a poder llevar al dragón corrupto Eso es lo muy bueno que nos trae, a ver, nueva isla, encuentra al dragón... ¿Qui? Ay, 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 social boy y sus troleos, ¿no? El dragón protesta y otros más están disponibles en la isla Oni Oh, ve a obtenerlos y úsalos en las batallas y eventos En la isla Oni, por Dios Se les ha olvidado cambiar pues las letras, ¿no? Oh, también un pack Pascua, muy bien, 100 fichas oscuras Orbes, esqueleto, bueno ya invoquemos al dragón, sería en vano Porque nos han estado dando bastantes fichas en el cine dragón Oh, el pack Combo, muy bien Ah, el dragón Mo más el dragón Moto Bueno, no, como que no es muy bueno, son muy raros nomás A ver, a ver, a ver, oh, que más se activaba las pruebas, ¿no? Esto es muy importante, a ver dónde están Ajá, aquí están las pruebas que les había mencionado Ahí están, muy bien Wow, aquí me estaba faltando a mí para el dragón Az, cierto Vamos a participar en otra batallita más A ver, vamos a ver, el dragón come almas Por suerte ya lo tenía de otro evento anterior A ver, voy a avanzar por aquí Alguna novedad también extra Es que para los otros torneos, recuerden que va a estar activo el pack de cartas Ahorita voy a ir, creo, creo yo que me voy a ir inmediatamente después de esto A abrir un sobre, así, un sobre VIP Que creo que estará costando 80 gemas No sé si hay un sobre para cada dragón O un sobre donde puede tocar cualquiera de los dragones Si es un sobre para cada dragón, puede que Puede que haya suerte, ¿no? Si es un sobre para los dos dragones Como que las probabilidades bajan, ¿no? Imagino que pondrán a los dos VIPs Y a otros dos, así, dragones al azar Podría ser ese caso Si es de un pack nomás de cada uno Bueno, es uno para cada uno Ya, listo, bacán A ver Vamos a vencer esto al dragón mago Vamos a atacarle aquí con luz pura Me pregunto si me tocará o no me tocará Wow, esta es la segunda batalla, ¿cierto? Ya había hecho una primera batalla Para el dragón Az, muy bien Oh, ese es el dragón ladrón Si no lo recuerdo Ahora con nombre Bain Y bueno, pues, espero que también en la isla Que acaba de terminar a sus instantes Casi me quedo dormido Aproveché, ¿no? Estuve abriendo ahí algunos cofres Pero, en fin, bueno Como ustedes pudieron darse cuenta Si han abierto otros cofres Muy poco estaban dando Muy poco de oro Muy poco de comida Bueno, pues, ya Esta isla también creo que no es mucho la excepción Bueno, esto es al azar, ¿no? Ah, tres, tres, tres Ya está aquí Y bueno, ahí están los otros torneos A ver, fíjense bien Wow Bastante interesante A ver Ojalá pueda participar en alguno de ellos Quizás sí, quizás no A ver Vamos para mi suerte A ver, vamos a abrir acá Cartas No sé si abrir uno o dos A ver Aquí está, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya Ya vi, ya, ya, ya Es uno solo Bueno, entonces, este Hay que probar suerte A ver si me toca El dragón estrella ¿Qué más? Enigmático Purpurina Láser O estrella Siendo para mí el dragón glitter Que es este de acá O purpurina Como le dicen Como ya está traducido en español Pero a mí me gusta más su nombre Glitter Es el Uno de los dragoncitos ¿No? Bips Que a mí me encantan Pero bueno A ver Ah, bueno Ya lo hice Voy a probar suerte Tengo dos dragones Vip El dragón oro puro Y el dragón Yo no me acuerdo Pero es ese dragoncito Que se parecía Pues al Fengri A ver Vamos Dame suerte Creo que Ah, un chico una vez Me dijo El último sobre Si es plomo No te sale Entonces puede ser Que no salga Amigos Oh, el dragón láser No, no puede ser No me salió No, vamos a cerrar esto Vamos a esperar un momentito más A ver Que avance un poquito esto ¿Sí? Como que mi suerte No ha sido muy buena A ver Teníamos que recolectar 1100 fichas Recuerden que es cada 8 horas Mi siguiente recolecta Empieza a la 1 de la tarde Así que Desde A partir de ahora Tengo pues hasta La 1 de la tarde Si no junto mis 1100 fichas ahora Pues todavía tengo Bastante tiempo ¿No? Entraré después A las 9 de la mañana Luego a las 11 Y después minutos antes De la 1 de la tarde Entraré por si me falta Todavía recolectar Un poco más Bueno pues A falta de espacio Que me he quedado Porque recuerden Que estaba cruzando Dragones puros Para obtener Pues no Dragones legendarios Pero a falta de espacio Tuve que vender Todos mis dragoncitos Tuve que liberar Ese hábitat Que estaba ocupando Pues mis Mis dragones puros Bueno Tuve que liberar Este Uno de estos jardines Los estaba ocupando Mis dragones puros Y bueno ya Ahora para obtener legendarios Estoy haciendo Este con dragones Legendarios Aunque Esto de aquí No me gusta Porque muy aparte Que me da baja experiencia Me salen dragones Porque a veces No deseo En este caso A ver bueno Ya este dragón Kratos O sea Tiempo por las puras Y más que todo Que me da baja experiencia Se demora más tiempo Y sin embargo Oh que bien Ahora si nos están dando Se demora más tiempo Y bueno pues Nos da poca experiencia A ver en este caso Creo que ya me iba a salir Un legendario A ver creo que ya junté Los mil cien Mil cien Más ciento cincuenta El tutorial Mil doscientos cincuenta Y ya está Junté los mil cien Ítems Amigos Ah que bien Ahora si lo están dando Un poco más Rápido Una mayor cantidad De ítems A recortar Ya no sufrimos Tanto como en la isla jungla Que tenía que entrar Todos hasta tres veces Antes de que sea La siguiente recolecta Porque no estaban dando Los ítems A ver Ojalá sea un legendario Que no tenga Que legendario Es el dragón oscuro Puro Bueno pues Seguir intentando Nomás con esto Pero como les digo No es un curso Que a mi me agrae Ya ven Son diecisiete horas Perdidas Para que me toque Un dragón Que imagino Que me dará Poca experiencia Por eso es que No quiero yo Cruzar dragones legendarios Para obtener Dragones legendarios Pero lastimosamente Me he quedado Sin espacio Y tuve que vender Pues mis dragones Puros ¿No? Mi dragón puro 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 Y como ustedes pueden Se cuenta aquí Bueno pues ya ¿Qué más da? Con respecto al dragónario Creo que no hay descuentos Quiero descuentos Quiero descuentos Para abrir mucho más Esto es muy importante Y a ver Siguen No, no hay Pues no hay Estoy esperando Desde hace un buen tiempito Ojalá ya aparezca A ver ¿Qué otra novedad? Bueno Vamos a entrar a la isla Ajá Claro Aquí está ¿Vieron? Recuerden que tiene Mi otro video anterior Para que pues Ustedes informen ¿No? Que ruta es la que yo voy a seguir A ver Que dragones voy a obtener Y Que también Que voy a hacer Con las sobras Muy bien Vamos a reclamar esto Para abrir Que tuve un poco De comida o oro Creo Ya está Un poco nomás Un poco Y listo Bueno pues Allá Los distintos métodos ¿No? Para obtener esas fichas Muy bien Vamos aquí Y listo Poquita comida Muy bien ¿Qué les había mencionado De ese cofre de diamantes? Bien nos tocaba Una gema O comida O una gema Y oro ¿Verdad? Pues entonces Vamos a abrirlo ¿Qué me tocará a mí? Oh Una gema Y Comida Lo que les había mencionado ¿Se dieron cuenta? Bueno pues entonces Vamos a batallar aquí también Perdón Vamos a obtener este Orbe común A ver ¿Qué novedades encontraré a mí? ¿Qué me tocó? Ah Me tocó el dragón Quetzal Ojo que esto es al azar amigos No se estén preocupando Manuel a mí no me tocó el dragón Quetzal No me vayan a estar diciendo Y ahora Oh Veinte Semillas para el dragón Chispa Muy bien Vamos a entrar a esta garrita A ver A ver A ver Vamos a luchar Recuerden que las garritas se luchan A ver Voy a sacarle un poquito De seguir sacándole estrellitas A mi dragón celestial Aquí estamos Ahora sí A batallar Fight O versus Oh Contra el dragón Sierpe Muy bien De nombre Pink ¿No? Muy bien Vamos a sacarle crítico No Ya no le podemos sacar crítico Ya no le puede sacar crítico Con el elemento Tierra Muy bien A ver A ver Entonces Con luz pura ¿Por qué no? Luz pura más Ahora que dice Y listo Ha sido vencido Ya está En mi video anterior había mencionado Que ahora van a cambiar las estrellas ¿Verdad? Quizás creo que algún chico Creo que no me entendió muy bien esa parte Voy a abundar creo con una imagen Un poquito más adelantito De este video Bueno ahora toca esperar Dos horas y veintitrés A ver Dos horas veintitrés Cuarenta y ocho Siete y cuarenta y ocho Muy bien A las siete y cuarenta y ocho De nuevo estaré entrando aquí Para pues terminar esas garritas Y así Ustedes se tienen que esperar su tiempo No gasten pues esas gemas Perdón No gasten esas fichas Son doscientas fichas Que les podría servir Para abrir otro cofre Eso es algo más importante Bueno pues ahora sí Creo que ya Ya ha pasado un ratito más Espero que la suerte Oh Acá está Listo Ya terminó de entrenarse Ahora vamos a seguir entrenando Bueno Él sale Y otro de aquí Entra ¿Dónde está Mi dragón calavera Mi dragón calavera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás dragón calavera? Porque estoy entrenando Poco a poco A ver Bueno Acá está Acá está el dragón calavera Lanza llamas El agujero negro Acá lo aumenta Sí Dieciséis por ciento Ok Ya está Vamos a ver Si se encuentra Hanzo Libre Esta torre de Hanzo No Ya lo he usado ¿No? Que me acelera Ocho horas de entreno Pero bueno Ya lo he usado Muy bien Entonces Ya Voy a volver a probar Amigos A ver Con un poquito De suerte Me toca A ver Respiro profundo No Rayos La suerte No estuvo De mi lado Otra vez El bendito Dragón láser Y esta Eso creo Que sería Todo No voy a comprar Más No lo sé Eso ha sido Todo Ciento Sesenta Gemas Al agua Bueno pues Lo intenté Nadie diga Que no lo intenté Lo pude intentar Así que pues Me perderé No voy a gastar Más gemas La verdad Ha sido demasiado Pero bueno Ganen absolutamente Ganen Y ganen Porque obviamente Carga 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 Porque esta Es la meta El dragón Corrupto A ver A ver Y también Está comiendo Su pescado Y bueno pues Amigos Espero Que les haya gustado El video No se olviden Compartirlo con sus amigos Suscribirse Si es la primera vez Que ves mis videos Cuídense Aléjense Del lado oscuro Y hasta La Próxima Bueno pues Esto era lo que les había Estado mencionando En mi video anterior Acerca pues Que habían dejado En el foro Esto Que ahora las estrellas Van a cambiar Por iconos Ahí ustedes pueden ver Las equivalencias Y simplemente Dragon City nos dice De que ahora las estrellas Van a simbolizar Algo más Por eso que están Haciendo este cambio O sea Algo más Dice O sea Como si Quizás fuese No sé Alguna evolución Las estrellas Porque yo estaba jugando En el otro juego Se hizo Mondars War Y cuando se trata De estrellas Se trata de evolucionar Monstruos Quizás sea aquí Lo mismo Quizás pase eso Si Como les acabo de decir En su Mondars War Las estrellas Simbolizan así Mientras más estrellas Como que el monstruo Va evolucionando Entonces Dragon City nos dijo Va a haber estas equivalencias Porque las estrellas Ahora nos va a simbolizar Algo más Bueno pues Quedaremos A la expectativa Número más